¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Primer capítulo de Hierros en estado puro serie, en la cual vamos a espectear a hierros que son auténticos. Y vamos a ver lo que nos esperamos. Tani Koki, buenas tardes. Buenas tardes. Blacksito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Creo que nunca en la vida, claro, no hemos estado en hierro, no sabemos lo que esperar. Tampoco hemos visto una partida de hierros como tal, porque siempre hay gente smurfeando. Esta será la primera vez, al menos en YouTube, que se verá algo así. La verdad que es interesante saber qué pasa ahí, cómo se mueven, qué tipo de valoran encontramos ahí. ¿Cómo piensan? Valoran champán, ¿no? Sí, cómo piensan. Lo bueno, chavales, y esto que quede claro, no nos vamos a meter con los hierros, simplemente queremos ver qué hay. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre, me caes... Mapa de Haven, oye, el mapa de toda la vida. Quiero ver las composiciones, ¿eh? Mira, 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 mira esto. Uno de Isapique a Yoru, Reina y Chamber, claro. Ya te esfuerzan a jugar algo que a lo mejor no te gusta. Y en el lado izquierdo, vamos a ver. Sí, un poquito mejor, ¿no? De momento, bueno, sin humos. Me parece ya, o sea, me parece ya esto de criminal. Estarán hablando, ¿no? Oye, ¿quién coge los humos? Eh... no sé si se está haciendo la conversación, también te digo. ¡Junta madre que te retalló, gordo! El caso es que yo creo que controlador es el agente. Bueno, si se coge un astra me parecería... Mira, la ha tanteado, ¿eh? Controlador seguramente, mira, la Sage la ha dicho, oye, te toca a ti pillar humos. Controlador es el rol más aburrido para mucha gente, ¿eh? Pero es que, atención, que en el lado derecho, tres duelistas, un Chamber. Bueno, esto me parece descabellado. Pero no iré a coger la Sage encima, ¿no? Bueno. A ver, te voy a decir una cosa. Al menos... ¡Ah, bueno, un Cypher! Necesitaban otro centinela. Los humos parece ser que no van a ser necesarios en esta partida, Dani Kongi. No, nadie quiere jugar Smokes. Va a sacar el Fénix al final. ¡Ah, no! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. Te digo una cosa. Han escogido seguramente el Smoker más difícil. Vamos a ver los niveles porque estos son hierros puros. Nos hemos esforzado en encontrar gente que sea de verdad, ¿vale? Que sea evidentemente auténtica. Vemos que el nivel más alto es el 80. No han jugado tanto. No vemos muchos level 30, 50. Seguramente sea gente que viene de otros juegos. No sé, en plan League of Legends o algo así, ¿no? O a lo mejor Hearthstone, Dani. O del Tibia. No sé si tú sabes cuál es el Tibia. ¿Has jugado con el Tibia? Al Tibia no. ¿Qué es eso? Coméntame. ¡Qué juego más bueno! Una experiencia impresionante, frenética. El hecho de que te quiten los escudos y que se cambien algunas mecánicas como la recuperación de vida al golpear, era un lugar especial. Hostia, qué criminales los de la derecha, ¿eh? O sea, pero empiezan atacando. ¡Lol! ¡Qué buena! No me había dado cuenta. Sin peador 2, ¿eh? Oye, ¿pero qué es esta mira criminal? Este tío ya está troleando. Si me están diciendo que el Chamber lleva esta mira. Pero si es una mona. Es una mona, sí, sí. Literal. ¡SUS! ¡SUS! Vale, vamos a ver la rotada. Atención. ¿Vale? Veo mucha mirada al suelo. Vamos a ver al controlador asimpeador. Este va más decidido, ¿no? Sí, sí. Mira el red click. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Pero qué estoy viendo? Ojalá, Jet, ¿eh? ¿Cuéntas? Estás agresivo, ¿eh? ¿Vale? No creo, no. Muy bien. ¡Uy! ¡Hombre, John Gamer! Ojo el cuchillo, ¿eh? Vamos a ver el cuchillo dónde cae. No, no. No, no, no. Bueno. Oye, 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 oye. Mira, mira. Se han cagao, claro. Se han cagao, de hecho. ¡Ay, Dios mío! No me apaño. ¡Bueno! Mira, 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 mira. Es de sinvergüenza lo que acaba de hacer aquí el compañero, ¿eh? Ojita al lurqueo, ¿eh? ¿Ojito? No va a espotar... ¡Uy, el cable! ¡Uy, el cable! ¡Ay, ay, ay! Bueno, la ha destruido bien. Eso sí, la reís a su puta bola, ¿eh? La reís en su batalla. Y la jet en otra. Ojito. Bien, bien. Buena limpia. Tan solo falta la reina. Con la ares, ¿eh? Ojito, reina y ares. Cuidado, Dani. Dios. Viene con el trabuco, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Se cura? ¿Qué es el de momento lo que más te está sorprendiendo? Lo que más me está sorprendiendo. Los ejecutes. Los ejecutes, sin duda. Vamos a ver a la Astra, ¿eh? Tenemos que hablar de Astra, que es el único smoker de toda la partida. Oye, 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 oye. Este sabe cosas, ¿eh? Este sabe cosas, ¿eh? Y bueno, la otra reina... Fijaros, ¿eh? Este ve los vídeos de Black el Españolito. Bueno, el tradeo ha existido. Oye, va en todas las cabezas. Oye, oye. Oye. Cuidado, está atrapado, ¿eh? Está atrapado. Ahí empieza el Dramon. Qué lástima, ¿eh? Bueno, primera ronda para el equipo defensor. Ya empieza a jugar. Bueno, bueno, bueno. Me fijo en el Yoru, ¿eh? Me fijo en el Yoru. Mira, 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 mira. Lo voy a hacer, hombre, que lo voy a hacer. Yo me colaré. Uy, sí, 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 sí. Se sabe cosas, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! No, no, que son de su equipo. Son de su equipo. ¡Ay! Que eso no ha tirado el T-P. Yo diciendo, se le ha caído. Se suele decir, ¿no, Dani, en rangos bajos, que la Odín y la Ares son de guarros? Y ahora estoy empezando a entender por qué, ¿eh? Porque vemos que la reina defensora va con Odín y la reina atacante con Odín y solo dos máximo fragres. O sea... La verdad que es un arma terrible, pero suele ser un arma terrible, sobre todo en defensa. En ataque, pues no me lo esperaba, ¿no? Una reina Odín creo que es la primera vez que lo veo en mi vida. Pues fíjate en la reina Odín. Vamos a ver. Defensa. Si es que va sola. ¿Has visto que se ha ido a la cabeza la última bala? Sí, sí, la he ido a la cabeza. La van a pillar. Otra vez el cable. ¡No! 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 ¡El Choru, tú! ¡El Choru está bautando a todo el equipo! ¡No, no, no! ¡Yoru, Yoru, Yoru report! ¡Report Yoru! Cuidado que puede funcionar, ¿eh? ¡Uy, se ha cagao, se ha cagao! ¡No, no! ¿Se ha quedado sin balas? ¡No, no! ¡Pero sigue sin balas, sigue sin balas! ¡No, pero no asumes! La flash es buena, ¿eh? ¡Ay! Yo tengo una queja, Dani. Yoru Instalocker 1-5. Da igual el rango, ¿eh? ¿Por qué ha sido Instalocker? ¿Crees que Sage researá en esta partida? ¿Sí o no? No, no. No. No, porque encima si no eres Main Sage, que igual no es Main Sage, te cuesta... Sí, sí. Te cuesta utilizarlo, ¿sabes? No ves el momento. ¿Sabes lo que no te cuesta, Dani? Curarte a ti mismo. Eso no te cuesta. ¡Oh! Se hizo el MVP, ¿eh? ¡Oh! ¡Detrás! ¡Detrás, Sage! ¡Ay, no hay cobertura! ¡Ojito, ojito! ¡Ay, ay, ay! No, no. Por favor, ¿eh? No creo, ¿no? Ojo, pero que está defusando, ¿no? ¿Que se puede defusar? Creo que lo hagan, ¿no? No, que viene, que viene. ¡Qué viene! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, el bicho! ¡El bicho, mi madre, el bicho! ¡Dios mío! ¡Qué rondón! Tú, tú, que al Astra se la pela. Tú, 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 mira, mira, esto. La Astra limpiando con la Odín. No, no, pero ya sé por qué no se necesitan smokes, Black. Lo tengo claro. Aquí se va a darse de palos. Oye, ¿qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué es este ataque? ¿Qué le pasa al Astra con los cuadrados? ¿Es tú? Táctico, ¿eh? Ojo, eh. La Jet se ha colado también. Mira la 10. No salió, ¿eh? No salió, ¿eh? Es cuestionable lo que acabamos de ver, ¿eh? Uy. ¡Míralo, míralo! Bueno, 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 bueno. No, 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 no. Eso lo tienen que mirar. No, hombre, no. Bueno, 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 bueno. Ya va full de respete, ¿eh? No me esperaba esto en hierro. No, pero eso es increíble. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! La race no resea ni al queyo, ¿eh? Tenemos que hablar que ni da al resto del queyo. O sea, no lo gasta con su habilidad. No levanta al pibe. Se la putosuda, ¿eh? Sage egoísta en hierro. Me faltaba por ver. Ojito. Reina con ulti. Uno para dos. Ay, Dios. Cuidado. No, no te asomes. Cuidado, ¿eh? Y la otra plantando. A la otra se la apela. A la otra se... La Odin. La Odin. Es game changing, ¿eh? Quería el clutch para él, ¿eh? Ha dicho. Diquito. Tú, de entretenlo mientras planto. No, no. Egoísmo, ¿eh? Este rango es de egoístas. Mira esto. No, no, no. Uy, está muerta la reina. Está muerta. Es imposible hacer nada con todo eso. Mira, 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 mira. No, no, no. Tú, tú, tú. Esto es loco, ¿eh? Mira, mira, mira. Ojo. Nada mal. Nada mal. Ojo. Vale. Bueno. Vale. ¿Bueno? Esta es la seta, esta. Uy, uy, jugando con la habilidad aparte. Nada sensacional. Uy, la vacilada. Uy, la vacilada. Uy, la vacilada. 27 kills lleva el simpeador, ¿eh? Bueno, hay gente que, como veis, chicos, tiene pin. Hemos intentado equilibrar el tema de los pins. Eso también, evidentemente, que afecta. Porque es que, claro, encontrar hierros auténticos es complicado, ¿eh? Es muy, muy complicado. La sage que puede resear. A que no resea la hija de la gran puta. No. Es una hija de puta. A ver. Oye, ya basta, ¿no? Se ha cagado. Se ha cagado. Se ha cagado. En toda la partida no ha gustado el res, ¿eh? Aquí tiene otro res en medio y tampoco lo hace. Bueno. Bueno, la sage se va... Se va fuera. O sea, no está defendiendo al de la bomba. Sage está jugando su partida. Ojo, ojo en la reseada, ¿eh? Se ha blaseado. Se ha blaseado. Ay, yo... Ha reseado. Ha reseado. Y el res ha ganado la ronda, Dani. Era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer. Espectacular el equipo rojo, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor lo ha utilizado el res cuando había que utilizarlo, ¿no? Síganla hablando, ¿no, Black? Dejen trabajar. O sea... Dejen trabajar. La última, el Yoru pasa de ella, ¿eh? No, sí. No quería usarla. No quería usarla. Y está muy loco. Ojo en la lurkeada. Ojo en la lurkeada, ¿eh? Se la puede hacer la reina. Debería hacersela la reina. ¿El trade puede llegar? El trader va a llegar. Se da Yoru. Yoru contra Sage. Vale. Esto no podía acabar mejor. No, no, no. Estoy fuera. Estoy fuera. No sabe usarlo. No sabe usarlo. No sabe sacar las habilidades cuando está en la ulti, el pobre. Bueno, Astra, 8 entries. Yo creo que ha sido un VIP del partido indiscutiblemente. Ha llevado al equipo a volandas. Gracias, chicos. Escuchamos a Gaber Nicole diciendo las gracias al equipo. Muchísimas gracias a Gaber Nicole por montar esto. Bueno, Dani. Resumen final. ¿Qué te ha parecido este primer capítulo? Bueno, hemos aprendido lo que existe en estos celos y es sobre todo el meta que se utiliza, ¿no? El meta de armas, el estilo de juego que se lleva y es el correr. El correr, las Ares, las Odins, ¿no? No hemos visto mucho humo, ¿eh? O sea, la Astra iba con la W, o sea, tenía como... Cuando utilizaba humo, los hacía en forma de cuadrado y si no, no los hacía. Era como que se le complicaba. Sin duda que ha sido un gameplay, pues bueno, diferente. Pelear en el barro es la que nos gusta, ¿eh? Sin duda, sin duda, sin duda. Pues, chicos y chicas, esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Si queréis más capítulos, por favor, dejádmelo en los comentarios, reventar el vídeo a likes. Y nada, Dani Kongi, tenéis sus redes sociales en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarme. Y, chicos y chicas, nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!